Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes 17 de abril y se cumplió el plazo de reparación que estableció la empresa de ferrocarriles del Estado el pasado mes de diciembre del 2022, cuando un árbol impactó la cepa número 13 del centenario puente ferroviario. Cuatro meses han pasado en donde se ha reparado esta cepa y otras cuatro más para asegurar el funcionamiento y la seguridad del puente ferroviario, ya sea para el transporte de carga como también para los usuarios del biotren. Vuelta al biotren, pasar por sobre el río Bío Bío, donde aumentó la cantidad de pasajeros y pasajeras en un 10% en relación al año 2022. Más de 19.000 personas utilizaron el biotren esta mañana en toda su frecuencia hasta las 10 y media de la mañana. Fueron datos que nos entregaron desde EFE y junto a ello autoridades de EFE entregaron el balance de la vuelta en marcha del funcionamiento del puente ferroviario. Como usted dice, evaluando, ha sido una muy buena jornada durante la mañana. Tuve la oportunidad de partir en el primer tren desde Coronel, en la línea 2 hasta Concepción. Y viendo a la gente y cómo este amigo que yo digo que es el tren, el buen vecino, contribuye una vez más al traslado de las personas a sus actividades de estudio, de trabajo, es un primer punto. Siempre estamos revisando, efectivamente, hubo modificaciones para poder incorporar mayores frecuencias. Entonces lo que tenemos que hacer es poder ajustar, como ya decía, la línea 2 con la línea 1 para que haya un complemento de dar cierto sentido de continuidad, que haya poca tiempo de espera. Ahora la espera no era más de 15 minutos. Entonces tenemos que ir ajustando entre todos. Durante las primeras horas de este día lunes, se observó un comportamiento fluido en la mayoría de las ciudades, en particular en las comunas de Concepción, que no diferió mucho de lo que vimos anteriormente en la Ruta 160, pero que sin duda en la conectividad entre Concepción y San Pedro, marcó diferencias importantes al no existir ya las medidas de coyuntura asociadas a la restricción y a la pista solobús del puente Yacolén. Y respecto al transporte público, también las cifras son similares a las que se han manejado anteriormente. En fotos, en mediciones del momento, se ha tenido una distribución de aproximadamente mil máquinas, mil microbuses, transitando en los horarios punta de la mañana de este día lunes. Claro, un balance positivo hasta el momento, pero sin embargo hubieron algunas complicaciones. Se van a ir ajustando las piezas, bien digo, según nos dijeron, ¿cierto? Las autoridades con respecto a falta de frecuencias, por ejemplo, en Hualqui, en transbordo, en la intermodal de Concepción para ir a Coronel en la mañana. Varias personas, también en la extensión de Arenal en Talcahuano, estuvieron esperando más de 20 minutos el video-tren. Bueno, son cosas que se van a ir ajustando durante estos primeros días. Ya van a entregar un balance mucho más detallado este viernes, así lo decretaron desde Efe Sur. Pero bueno, en el momento hay que estar atentos y atentas a los cambios de itinerario en las páginas principales de Efe. Y también están abiertos los canales de comunicación para que usted, que es usuario del video-tren en sus diferentes líneas, acá en el Gran Concepción, pueda, ¿cierto?, denunciar o realizar la crítica correspondiente para que se tomen cartas en el asunto. Seguiremos monitoreando cuál es la relación y también todo lo que fue estos cuatro meses de espera de puesta en marcha del puente ferroviario. Sabemos que la congestión vehicular, lamentablemente, sigue siendo la tónica. Hablamos con el alcalde de Coronel sobre cómo ve esa dicha comuna, los problemas de congestión vehicular importantes en la ruta 160 y claro, la puesta en marcha del video-tren. Hoy a primera hora, eso ya de un cuarto para las seis de la mañana, se desarrolló el primer recorrido desde Coronel hacia Concepción. Más de 40.000 personas se esperan movilizar a través de este servicio video-tren. Después de cuatro meses que estuvo intervenido el puente ferroviario, hoy día ya se pudo hacer la reapertura del servicio completo desde Coronel hacia Concepción, como lo esperaban los usuarios del servicio de transporte público. Vuelvo a reiterar, en mi mirada como alcalde de la ciudad de Coronel, no va a resolver la situación del colapso de la ruta 160, pero al menos hemos vuelto a tener un servicio de transporte público de calidad y digno como se merecen los vecinos. Sí, son muchos desafíos que quedan para seguir perfeccionando el transporte, sobre todo en el bio-tren, que vuelve en funcionamiento por sobre el río Bio-Bio. Varios desafíos también en conectividad en relación a los trabajos intersectoriales y trabajos integrales que hay que realizar en torno a la congestión vehicular. También se sigue manteniendo el trabajo en este estudio de prefactibilidad de 18 meses para ver, evaluar esta opción del proyecto de bio-tren Apenco, algo que también ayudaría mucho más positivamente a disminuir, mitigar la congestión vehicular en el Gran Concepción.